Y vámonos con Eder Hernández en el cercado de Lima por este poste que cayó sobre la avenida. Adelante, Eder. ¿Qué tal Federico, Verónica? Nuevamente muy buenos días a los televidentes de América Televisión y a los que se están enganchando ahorita con la señal de primera edición. Tenemos que informarle que ya hay un comunicado de la Autoridad de Transporte Urbano sobre la caída de este poste. Indican que las rutas 301, 303, 305 y 336 del Corredor Azul desvían su recorrido de manera temporal y atención a esto por las avenidas España, Washington, que es paralela a la avenida Garcilaso de la Vega, por donde estamos, y el Girón Quilca para regresar nuevamente a Tacna y se vayan con dirección al RIMAC. Repito, el desvío debido a la caída de este poste, el Corredor Azul va a tomar la avenida España, va a entrar por Washington, por el Girón Quilca para regresar a Tacna y se va a ir con dirección al RIMAC. Nosotros estamos en la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega, ex Wilson, y podemos informar ya que han llegado trabajadores de contratistas de NEL y han cortado los cables, Federico, ya no hay luz en la luminaria. Empezamos el enlace con la luminaria prendida, una cosa poco común. Sí, acá hay unos cables y ellos han llegado con sus herramientas, han cortado el cable y bueno, obviamente ya el fluido eléctrico se ha cortado también, solo en este poste, porque nos llama la atención que los demás postes de la cuadra 12 de la avenida Wilson están con las luminarias encendidas, el fluido eléctrico todavía es permanente aquí. De repente siete y media se paga la luz automática. Es raro porque a las seis de la mañana ya cuando... Bueno, los demás postes en la cuadra 13 están apagados, solo a partir de la cuadra 12 o con dirección hacia el RIMAC están prendidos. Eso nos parece raro porque a las seis de la mañana usualmente cuando ya hay luz de día se apagan los postes, automáticamente. Hay otro detalle también, Federico y Verónica, y nos han enviado fotos de estos postes que datan aproximadamente de 1975. Tienen casi 50 años y ojo, atención al detalle. Este es el único poste en esta avenida que tiene este ornato antiguo con la base de cemento porque los demás postes ya han ido cambiando. Los trabajadores, funcionarios de las empresas eléctricas los han cambiado y son de base ya de uniforme, ¿no? De concreto. Como lo pueden ver en los demás postes, en las demás luminarias de alumbrado público. Este es el único en esta cuadra que tiene el ornato antiguo. Antiguo, y obviamente por la corrosión, por el paso de los años, la base ha cedido y se ha caído. Ahí se apoyó un borrachito. Sí, hay fotos que nos han enviado. Muy bien. Sí. Y gracias a Dios, Federico y Verónica, que a las cuatro de la mañana no hay tránsito vehicular, ni pebatonal, ni ciclistas, porque hubiese habido una desgracia de mayores proporciones. No es una hora en que no haya circulación en absoluto, pero suerte no ha habido en este momento, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Federico. Gracias.